Buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos, un martes más con todos ustedes en el programa Ferrol para Todos. Un programa para toda la familia que está patrocinado por el área de bienestar social del Consejo de Ferrol, que incluye las concejalías de bienestar social, de igualdad y también de juventud. Así que en este programa tratamos de informar, pero también de dar a conocer otras iniciativas un tanto lúdicas que ofrecen estas distintas concejalías del Consejo de Ferrol. Hoy vamos a celebrar con todos ustedes un día muy importante, el Día Internacional contra la Violencia de Género. Así fue declarado en 1999 por la ONU para fijar esta jornada en la que todos debemos centrarnos para reflexionar acerca de esos casos de violencia de género tan dramáticos que estamos viendo a lo largo y ancho de nuestro país, pero también en todo el mundo. En España, más de 50 mujeres han fallecido ya en lo que llevamos de año a manos de sus exparejas o parejas. Por eso es tan importante que desde las administraciones se invierta en la educación de los menores para evitar que en el futuro esta lacra social tenga que seguir copando las primeras páginas de los periódicos o las primeras noticias de las televisiones. El 25 de noviembre fue declarado en 1981 Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el primer encuentro feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en Bogotá, Colombia. En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la violación y el acoso sexual a nivel de Estados. Se eligió esta fecha para conmemorar el violento asesinato de las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa. Tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. En 1999 la ONU dio carácter oficial a esta fecha y desde entonces las administraciones celebran esta jornada con actividades cuyo objetivo es la concienciación contra la violencia. ¿Por qué este Día Internacional? Debido a que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos. Es consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica. Impide el avance en muchas áreas, incluidas en la erradicación de la pobreza, la lucha contra el SIDA, la paz y la seguridad. La Concejalía de Igualdad de Ferrola ha elaborado un amplio programa de actividades para conmemorar el Día Contra la Violencia de Género. Actividades destinadas para todos los públicos, pero sobre todo prestando especial atención en las seleccionadas para realizar en los centros educativos. Ya se ha terminado la programación preparada para educación primaria. Fue un programa que se llamaba Mujeres en la Sociedad de Nenas en la Escola. Consistía en una representación teatral entre una mujer de 90 años y una niña de 11, abuela y nieta, que iban desvelando la evolución de la situación de la mujer durante las últimas décadas, confrontando la perspectiva actual con la pasada. En este programa de educación han participado 1.328 alumnos. Al mismo tiempo se está empezando a realizar el programa con secundaria. Este programa se titula E ti de que vas. La idea del proyecto sería poner en marcha una herramienta audiovisual a modo de juego a través de la red. Se realizarán pruebas y actividades grupales que fomentarán el establecimiento de unas relaciones sociales igualitarias. Cada día de la semana se presentará a través de la red dos pruebas o preguntas que tendrán que superar recibiendo una puntuación por ellas. La puntuación de los colegios se podrá ir consultando en el blog del programa. Al final de este programa habrá un acto sensibilizador para cumplir... La Casa de la Mujer acogerá otras dos actividades. Una exposición de fotografía. Se van a realizar exposiciones fotográficas. Ya estamos recibiendo las fotos de las fotógrafas. Tienen que hacer fotografías de cómo ven la mujer en el siglo XXI. Y estas fotografías tienen que traer un texto de cuál es la perspectiva que intentan dar con esa foto de la mujer del siglo XXI. Se ha ofertado desde la concejalía que estas fotógrafas expongan sus fotos en la Casa de la Mujer de manera individualizada durante todo el año. Y un ciclo de conferencias sobre la trata de blancas. También se va a realizar una conferencia el día 29 por la tarde en horario de 5 a 8 con el sitio aún por determinar de Miguel Pajares y Silvia Pérez. Miguel Pajares hizo un libro titulado Cautivas en donde trata el problema de la trata de blancas a nivel España. Silvia Párez es especialista en trata de blancas a nivel Galicia. Nos darán la situación actual sobre esta problemática que atiñe a España y al mundo. La Concejalía de Igualdad aprovechó la jornada del 25 de noviembre para repartir más de 2.500 galletas con el lema EUSON 12, NONSON VIOLENTO, con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia que tiene denunciar la violencia de género. Solo así se conseguirá frenar esta lacra que en España ya se ha cobrado este año la vida de más de 40 mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Hechos y cifras Hasta un 70% de las mujeres sufren violencia en su vida. Entre medio millón y dos millones de personas se calcula que son víctimas cada año de la trata de blancas. Más de 130 millones de niñas han sido sometidas a la mutilación, ablación genital femenina, sobre todo en África y en algunos países de Oriente Medio. Solo el trabajo unido y coordinado de las administraciones y la denuncia social conseguirán frenar la violencia de género. Y del día contra la violencia de género al día de la infancia. Se celebró este año de manera especial y diferente en nuestra ciudad. Más de 700 alumnos de 13 centros educativos de la ciudad de Ferrol participaron en la celebración del día de la infancia acudiendo al Teatro Jofre para ver la obra en dereitados. Una iniciativa promovida por el Consejo de Ferrol y también por UNICEF para dar a conocer a los más pequeños cuáles son sus derechos. Pero también para informarles de los graves problemas que sufren otros pequeños en todo el mundo y quizás algunos de ellos son compañeros en esta ocasión para tratar de localizar más el problema de hacerlo más cercano. Compañeros en su propia clase, amigos, vecinos que están sufriendo esos niños, esos problemas de falta de derechos a veces tan básicos algunos de ellos como la alimentación por culpa de la crisis. Vamos a ver con los más pequeños de la casa la obra en dereitados. Más de 730 alumnos de 13 centros educativos de la ciudad celebraron el día de la infancia de una manera especial este año. UNICEF y el Consejo de Ferrol a través del área de Bienestar Social organizaron un programa dedicado a los escolares de quinto y sexto de primaria que contemplaba la asistencia a una obra de teatro en dereitados en el Jofre y el trabajo posterior en las aulas con unidades didácticas sobre los derechos de la infancia. Una obra de teatro para público infantil en donde se van a conmemorar los derechos de la infancia en colaboración por supuesto con una entidad tan conocida por todos como es UNICEF. A través de ese convenio de colaboración que firmamos con ellos para este año 2013, con la financiación de ese convenio ellos hemos organizado con una compañía de teatro que se dedica al público infantil pues trabajar esos derechos de la infancia que muchas veces incluso a los adultos se nos escapan. Es una manera de trabajar en las aulas con material didáctico pues lo que es los derechos de la infancia para que los niños y niñas de nuestra ciudad puedan reivindicar y conozcan esos derechos que muchas veces no se cumplen por desgracia y que bueno a través también de algo tan lúdico como puede ser el disfrutar de una obra de teatro también puedan reflexionar sobre todo lo que el día de hoy celebra. Esta iniciativa fue promovida por la delegación de UNICEF en Ferrol, una actividad extraescolar diferente para conmemorar el día de la infancia. Se cumplen 24 años de que se declaró en la ONU la jornada dedicada a la infancia donde se aprobaron una serie de derechos para los niños y bueno hoy vamos a de alguna manera poner de manifiesto esta fecha este año con colaboración con el ayuntamiento que siempre presta una colaboración impresionante a UNICEF pues vamos a hacer una performance con 13 colegios, más de 730 alumnos y bueno vamos a de alguna forma vamos a poner sobre la mesa los problemas que tiene la infancia en el mundo. Los alumnos encantados de dejar por unas horas las aulas para disfrutar de esta obra de teatro y también para recordarnos cuáles son sus derechos. Tienen derecho a no ser discriminados, a que no selle satíferente por ser de otra raza, a tener un derecho a vida, un nome, una nacionalidade. Tienen muchos derechos que se no, que se no mo sabera, os nenos estarían, que podrían estar esclavos. O de igualdad, o de poder ir a escola, o de nacionalidades. Tienen derecho a estar protegidos, a no malcriarnos y a muchas cosas más. Los profesores también insisten en la importancia que tiene dar a conocer este tipo de jornadas a los alumnos para que sean conscientes de cuando se vulneran sus derechos. Es importante que aprendan o que son os seus derechos y también es importante que después se vean reflexiado de un xeito más lúdico. Y tras la obra de teatro toca trabajar en las aulas comunidades didácticas. Nos traballámalo previamente, pero estábamos apuntados a esta actividad desde setembro y a través de área de ciudadanía estivemos traballando todos os derechos de infancia, o que son, en que consisten, y como os pueden utilizar na suavidad diaria. Tanto desde el Concello de Ferrol como desde los centros educativos insisten en la importancia de concienciar a los niños de sus derechos, algunos tan básicos como la alimentación, sin la cual se ven privados en determinados casos por culpa de la crisis. Intentamos que las experiencias que estudien no pensen que son siempre el once, sino que también son realidades cercaderas. Estamos hablando de algo tan básico como puede ser la alimentación, que evidentemente, pues bueno, en la ciudad de la que vivimos no se nos escapa que la crisis está haciendo mucho daño en muchas unidades familiares. Desde el área de bienestar se intenta, con la coloración también de las entidades sociales de nuestra ciudad, pues darle cobertura a esas necesidades. Pero no solo los derechos de la infancia van, por supuesto, a algo tan básico como puede ser la vivienda o la alimentación, sino también a poder participar de ese movimiento asociativo que puede ser el participar en reivindicar cosas para la gente joven, para la infancia, dentro de lo que es algo tan cercano como su ayuntamiento. Hablábamos, podíamos recordar que también a través de UNICEF, porque nos hicieron la propuesta, ya se realizaron algunos plenos infantiles en nuestra ciudad, donde no nos podemos dar la vuelta y darle espalda a las reivindicaciones de los niños, algo tan básico también como puede ser que el disfrute de espacios públicos como pueden ser los parques infantiles, o cualquier otra demanda de actividades culturales o deportivas, que también nuestros niños y niñas de nuestra ciudad tienen derecho. Desde el área de bienestar social recuerdan que hasta el día 27 de noviembre sigue abierto el plazo de solicitud de la campaña Agasallos no Nadal, para que ningún niño de la ciudad se quede sin regalo durante estas Navidades. En esta convocatoria hay dos novedades, el aumento de la franja de edad de los posibles beneficiarios y el incremento de la partida económica hasta 40.000 euros, destinada a esta bolsa de regalos. Así los menores de 0 a 1 año, hasta aquellos que no tengan cumplidos los 13 el próximo 6 de enero, pueden ser beneficiarios de esta ayuda. También se mantiene que en el caso de discapacidad psíquica reconocida, el tope de edad, sea de 18 años. El 16 de diciembre se repartirán los vales de 50 euros que se podrán canjear por juguetes, CDs, libro, ropa deportiva, artículos de deporte o cualquier producto relacionado con las nuevas tecnologías. Algo tan importante, hablábamos de la alimentación, pero también hay que cubrir esa ilusión que pueden tener en fechas tan cercanas como es la Navidad, de que tengan un regalo que traigan los Reyes Magos. Evidentemente, a las familias que no tengan recursos económicos y que se acerquen, que ya lo están haciendo a solicitud, los agasallos de Nadal, desde luego a todas las familias que tengan esos criterios técnicos valorados por nuestras trabajadoras, van a tener esa aportación del Ayuntamiento para que todos los niños o niñas de nuestra ciudad puedan tener el regalo de los Reyes Magos. Y si me permites, recordaros que este año hemos aumentado la franja de edad para que incluso un niño o niña que haya nacido en este año muy cerca de estas fechas y que sea dentro de esa franja de edad de 0 a 1, que antes no lo tenían, pueda tener debajo del árbol, pues el regalo como el resto de sus hermanitos. Y ahora silencio. Comiencen dereitados. Y ya lo hemos dicho siempre que Ferrol para Todos es un programa para toda la familia. Hemos hablado de las mujeres de la violencia de género, de los más pequeños para que conozcan sus derechos y ahora de otras mujeres de las mayores de 65 años que acuden a la casa de la mujer para participar en el taller de memoria. Sorprende y mucho que se ha incrementado notablemente el número de asistentes, el número de usuarias a las instalaciones de la casa de la mujer. El gobierno local ha conseguido que 1.300 mujeres se hayan apuntado en el curso escolar 2013-2014 para participar en la oferta que pone en marcha la Concejalía de Igualdad. El éxito de participación se debe, dicen los responsables del gobierno, a que han sido precisamente las mujeres las que han elaborado esa programación. La Concejalía de Igualdad del Concello de Ferrol ha conseguido triplicar el número de mujeres que asisten a los cursos programados por esta área. El éxito se debe a que han sido las usuarias las que han elaborado la programación, seleccionando aquellas actividades que desean realizar a lo largo de este curso 2013-2014. Así, más de 1.300 mujeres se han apuntado los talleres que se celebran en la Casa de la Mujer y en otras instalaciones municipales. En el año 2010-2011 hubo una participación de 160 mujeres, en el curso 2011-2012 776, en el 2012-2013-985 y en el curso 2013-2014. Oferta de talleres. Inscripciones 2013-2014, informática 367, pilates 331, fotografía 102, yoga 95, memoria 90, cerámica 79 y alfabetización 11. Entre estos talleres, uno de los que tiene más éxito es el taller de memoria, al que se han inscrito 90 usuarias, 14 más que el año pasado. Desde octubre y hasta abril, los lunes, martes y jueves, las alumnas mejoran su memoria a través de las distintas técnicas que les enseñan los docentes de este curso. Es una satisfacción para el Gobierno municipal que haya más de 1.300 mujeres en este momento realizando los cursos y las actividades que desarrollan, perdón, en la Concejalía de Igualdad. En este momento asistimos al curso de memoria donde hay 90 ferrolanas en él. Aparte de eso, tenemos a lo largo de las instalaciones municipales los cursos de pilates, yoga, cerámica, informática, fotografía. Debido al incremento de usuarias en esta amplia y variada programación, la Concejalía de Igualdad se ha visto la obligación de ampliar las salas en la Casa de la Mujer, pero también descentralizar las actividades llevándolas a los locales sociales de las asociaciones de mujeres. Al mismo tiempo se han realizado unas obras en la Casa de la Mujer para adaptar los espacios a esta demanda que está habiendo de los cursos. Se han tenido que aumentar las aslas al mismo tiempo que se ha descentralizado la programación y se ha llevado a instalaciones municipales. El alcalde de Ferrol, el popular José Manuel Rivarela, quiso comprobar in situ el éxito de participación en estos talleres que se celebran en la Casa de la Mujer. Aseguró que el Gobierno local seguirá manteniendo esta línea de participación, para que sean las usuarias las que elijan los cursos que desean realizar. Es un placer poder visitar los talleres de memoria organizados por la Concejalía de Igualdad. Da gusto comprobar cómo estas instalaciones de la Casa de la Mujer se llenan de personas para participar en la programación de actividades del Ayuntamiento de Ferrol. Pues hasta aquí llegó nuestro programa Ferrol para todos de hoy. Ya saben que pueden verlo en nuestra página web www.tvferrol.es. Disfruten de la semana y nos vemos el próximo martes. Sean muy felices. Buenas noches. ¡Suscríbete al canal!